¡Es una cascada, Ricardo! ¿Qué dices? Una puñal de la catarata que corta el océano en dos. Vamos a saltar el vacío. Fantástico, chicos. Cortamos. Vale, lo tenemos. Muchas gracias. Imagínate que llegas un día por la mañana a trabajar, sin desayunar, con las marcas de la sabana en la cara Te dan el guión, te pones a leer y pone El barco cae por una catarata gigante Bueno, a mí me dijeron, tienes que venir, te tienes que colgar de una red, más o menos de 15 metros Dije, bien, nada Y te empiezan a colocar unos aneses por el cuerpo y te preguntas, ¿estoy grabando en una serie de televisión o me acaban de fichar para el circo del sol? Me quito el delantal, me robando la falda, subo para arriba con la canco y a rodar Estamos flipando, ¿estamos locos o qué? Pues no Esto es un día de rodaje en el barco Así es el barco Bueno, pues estamos grabando el capítulo 20 del barco Claro, cuando leímos el guión la primera pregunta de todo el mundo era, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando lo leí y lo hablaba con los compañeros nunca pensamos que se iba a hacer Pero y esto, que es así como en vertical, porque claro, como el barquito se nos quedaba así Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no se podía hacer aquí de ninguna manera Pensábamos que o se iba a cambiar la trama o iba a tirar por otro lado o que se iba a hacer digital Pero realmente se han construido los pasillos verticales Nosotros normalmente construimos a dos metros y medio de altura Y ahora nos enfrentábamos a ocho metros de altura en una superficie muy pequeña Y donde teníamos que tener colgadas a personajes que tenían que estar actuando y haciendo su texto colgado Del decorado que nosotros hacíamos Necesito que comprendas que Leonor no significa nada para mí ¿Y tú? ¿Qué significa todo? El arco lo que hemos hecho es la estructura que soporta los dos decorados de los pasillos Y la seguridad de las redes y de los artistas El actor pues va con su arnés y su red Hay que mirar abajo, hay que mirar abajo y hay que acostumbrarse a la altura Una vez colgados a los actores, entrábamos nosotros, el equipo de arte, los carpinteros, los atrecistas A cerrar y hacer una especie de tubo de ocho metros Hasta que se queda un tubo bastante claustrofóbico ¿Qué está pasando? Se nos queda colgando Hemos colocado un croma en la parte de abajo Para poder hacer planos desde arriba Y que realmente en ese croma luego integraremos el resto de la profundidad del pasillo Cuidado cuando yo vi esa red Y a mí me tocó arriba de todo A mí y a Luis nos tocó arriba de todo Nos quedamos realmente impactados Teníamos que subir a muchos metros y acojonaba, ¿no? A Javi y yo estamos en la red más baja Con lo cual la sensación de vértigo, de peligro no es tan fuerte como los otros Sabía que estaba seguro Todo el mundo me cogía la manito y me decía Estate segura, confía en mí Pero yo tuve un momento ahí de lágrimas De lágrimas de verdad ¿Está bien? ¿Está bien? A nosotros nos cerraban para grabar Cuando grababan desde abajo y nos avisaban Pues vais a estar durante media hora, una hora encerrados sin poder bajar Y se hacía pequeño Lo llevé peor lo de la altura Mirar hacia abajo y ver tantos metros Mirar que estaba con una red que estaba atada por seis puntos Y que uno de los puntos era de mentira Porque cac, cac, cac En tres veces se soltaba Se está soltando Julián, Julián, ¿qué pasaste? ¿Estáis bien? ¡Papá! Tenemos una secuencia de acción muy compleja Que es la más difícil de rodar Que es un instante en el que Ramiro se quita la protección Para ponerse de pie en la propia red Y pasarle un martillo a De La Cuadra Es un momento de mucha tensión y espero que funcione No, 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 no. Cielo, destellos del sol, montón de cosas. Y bueno, pues una experiencia guapa porque fue diferente, pero dolorosa. Afortunadamente todo sale adelante y gracias a que detrás de las cámaras hay un equipo técnico fabuloso que al final consigue resultados brillantes para los medios y tiempos que disponemos en televisión. Yo creo que aguantamos todos, que dimos el do de pecho y lo pasamos muy bien. Muy bien, nena, joder, está brutal. Yo siempre dije, quiero hacer puenting y yo no voy a querer hacer puenting ya. Yo ya he hecho redes en el barco, yo ya no hago puenting, eso para los valientes, no. No, 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 no. Un beso.